Compromiso y confianza Compromiso y confianza, estos son los pilares fundamentales de la Municipalidad de Lampa, cuya administración busca el bien común de nuestros vecinos. Si miramos nuestro entorno, podremos observar numerosos proyectos que hacen que Lampa crezca y avance por el camino del desarrollo. Durante el 2013 y ahora en el 2014, la conservación vial es uno de los puntos principales de la Administración Municipal, donde el barro y la tierra eran un problema constante para nuestros vecinos, hoy la realidad es muy distinta. Pavimentos de hormigón mejoran considerablemente la calidad de vida de los habitantes. Un ejemplo de esto corresponde a las calles de la localidad de Sol de Septiembre, vías que por más de 30 años no contaban con una mejora considerable. Mucho, porque era mucho la tierra, demasiado la tierra que se te metía para adentro, el invierno el barro, pero ahora no, estamos súper bien, quedamos, pero genial. Otro ejemplo en esta materia corresponde a la calle Manuel Rodríguez, cercana a la medialuna de Lampa. Durante años, los vecinos sufrieron los embates del invierno, ya que el mal diseño de esta vía hacía que el agua se acumulara. Hoy, y gracias a la inversión de más de 122 millones de pesos, la historia es otra. Esto se llena de agua, todo esto se llenaba de agua, entonces, excelente idea lo que hicieron. Un aplauso. Batuco también ha sido foco de intervención vial con la pavimentación de las calles Los Alerce, Los Robles, Los Copigües y Las Palmeras, en Villa Nuestro Futuro. Mejoramiento de la avenida España, principal vía que une el amplio Batuco, y un ejemplo emblemático corresponde a la pavimentación con hormigón de Avenida Italia, cuyos trabajos comenzaron en el año 2013. Hoy, los vecinos cuentan con una vía totalmente acondicionada para la circulación de vehículos y peatones. Muy bueno, porque antes todo esto aquí era pura tierra nomás. Pura tierra, sobre todo cuando llovía era, pero no se podía pasar por aquí. La calle Arturo Prat, en el centro de Lampa, cuenta con una data de más de 25 años, ya cumpliendo su vida útil. Gracias a la gestión de la municipalidad ante el gobierno regional, esta vía será reparada completamente, beneficiando a peatones y automovilistas que utilizan esta calle diariamente. A todos los trabajos viales realizados, se suma la construcción de nuevas veredas y ciclovías para nuestros vecinos, con una inversión comunal que supera los 2.000 millones de pesos. La seguridad es un tema sensible en la sociedad, y en el caso de Lampa es mucho más complejo debido al aumento de la población. Es así como el gobierno local inició las gestiones ante el Ministerio de Defensa Nacional, para la creación de la 59 Comisaría de Carabineros de Chile. El recinto, de 4.000 metros cuadrados, está ubicado en la intersección de las calles Sargento Aldea con Pedro Aguirre Cerda. Esta gran iniciativa en materia de seguridad ciudadana tuvo una inversión de 800 millones de pesos. Sin duda que otra de las iniciativas de gran impacto social en materia de seguridad corresponde a la futura construcción del cuartel de la Policía de Investigaciones de Lampa, el cual estará ubicado en la intersección de las calles Trencaco Poniente con Guayacán. Con una inversión que supera los 1.000 millones de pesos, el cuartel de la PDI contará con una notación de 40 funcionarios. Es un día muy grato para nosotros como Policía de Investigaciones estar presente en esta comuna que ha tenido una evolución bastante importante en los últimos años. Gracias a las gestiones de la municipalidad, nuestras familias contarán con la tranquilidad y seguridad que se merecen. La salud es un tema primordial para la administración municipal. A los nuevos centros de salud de Lampa y Sol de Septiembre, se suma un ambicioso proyecto de gran impacto social, el nuevo consultorio de Estación Colina. Esta importante obra tuvo una inversión que superó los 1.000 millones de pesos y sin duda que será un gran beneficio para las más de 4.000 familias del sector. Es una maravilla porque realmente Estación Colina siempre hemos dicho que somos el patio trasero de la comuna. Y con esto yo creo que ahora nos van a envidiar a nosotros. Estas cifras se transforman en una sola premisa, mejor salud para nuestros vecinos. La municipalidad, a través de la Corporación de Desarrollo Social, ha realizado importantes inversiones en la educación de nuestros niñas y niños. Mejor infraestructura en colegios y nuevos laboratorios de ciencia son solo parte de la inversión realizada durante el 2013. Además, más del 50% de nuestros establecimientos cuentan con excelencia académica, entregando la formación de calidad a los alumnos. Y un tema muy importante y de gran impacto, debido al gran número de alumnos de sectores rurales que estudian en el centro de la comuna, la Dirección de Educación, a través del Fondo de Compensación del Transantiago, invirtió 160 millones de pesos en la adquisición de dos nuevos buses de pasajeros, aumentando así la cobertura de traslado. La erradicación de campamentos y dar respuesta a los comités de vivienda son los puntos primordiales de la municipalidad. Un ejemplo en esta materia corresponde a los nuevos conjuntos Los Robles 1, 2 y 3, beneficiando a más de 375 familias. En hartas cosas, en hartas cosas. Por fin tener algo propio, algo de uno. Y sin que nadie te diga nada, por supuesto. Los beneficiados de Los Robles corresponden a familias de los comités de allegados, asentamientos de chorrillos y cuatro campamentos. También a este proyecto se suma el conjunto habitacional Huetripantu, el cual está compuesto por tres comités de vivienda, pertenecientes a familias de campamentos, pueblos originarios y exonerados políticos. Además, las familias de Aires Nuevo 1 y 2 recibieron de mano de la autoridad comunal la escritura de sus viviendas, un momento que quedará grabado no solo en la memoria de los vecinos, sino también de quienes formamos parte de este municipio. Los niños son el futuro de la comuna, y es así como la oficina de infancia facilita el acceso a actividades culturales a los menores. Y en este marco de la celebración del Día del Niño, nuestras familias y sus hijos disfrutaron de 13 funciones gratuitas del Circo de los Massini, reuniendo a más de 15.000 personas. Además, las tres fiestas de Navidad realizadas en la comuna reunió a más de 9.000 menores, aumentando la cobertura en relación al año 2012 en un 200%. Acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y sus familias. Este es el objetivo de la Escuela para Hijas e Hijos de Madres Temporeras, programa ejecutado por la Municipalidad de Lampa, que busca entregar un apoyo importante a las mujeres que trabajan en el campo y deben dejar a sus hijos en buenas manos. En la Unidad de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Lampa, está ubicada la Oficina Agrícola, un pilar fundamental para nuestra gente del campo. Nuestra tierra generosa y su aire puro hacen de Lampa una comuna de excelencia en materia agrícola. Sin embargo, este sector se ha visto afectado por la inclemencia del tiempo, siendo la sequía un factor determinante en la producción de sus productos. La Oficina Agrícola y sus profesionales han trabajado de la mano con nuestros agricultores, siendo uno de los proyectos emblemáticos del 2013 la recuperación del Tranquila Sachira para proveer de riego a nuestros campesinos. A esto también se suma la conducción de nuevos canales de riego en el Lucero Central Lobargas y Hacienda O'Higgins, todo con una inversión que supera los 1.600 millones de pesos. La Oficina Municipal de la Mujer es otra de las unidades que ha desarrollado un importante trabajo en la comuna. Es así como durante el 2013 se impartieron más de 80 talleres beneficiando a cerca de 1.200 mujeres. Una vez al año, nuestras participantes exponen sus trabajos al público, demostrando todas sus potencialidades. El apoyo a las mujeres que trabajan ha sido una de las preocupaciones constantes de la actual administración. Es así como la Municipalidad, junto al Servicio Nacional de la Mujer, ejecutan el programa Mujer Trabajadora Jefas de Hogar, estrategia de intervención que combina el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y habilidades de las participantes. Todas las manifestaciones artístico-culturales forman parte importante de la vida de nuestros vecinos. Es así como la Oficina Municipal de la Cultura es la encargada de coordinar las diversas actividades en esta materia, las cuales abarcan desde presentaciones de obras de teatro en colegios y organizaciones sociales, presentaciones de exposiciones de artistas locales y la implementación de diversos talleres para la comunidad. Los jóvenes también tienen su espacio en el quehacer comunal. La Oficina Municipal de la Joventud es la encargada de crear y apoyar nuevas propuestas para este segmento. Una de las iniciativas de gran impacto fue la Expo Rock, evento que reúne a todos los amantes de este género musical. Contenta de que el rock se viva en la comuna y que nuestros jóvenes tengan una oportunidad, porque es lo que a ellos les gusta. Es un incentivo para los jóvenes, para que puedan crecer artísticamente y culturalmente. Es algo que les falta a muchas comunas bienvenidas aquí en Chile. Por segundo año consecutivo, este evento masivo se ha transformado en una verdadera tradición para los jóvenes de nuestra comuna y también de la región metropolitana. La Oficina de Fomento Productivo es el eje principal de los microempresarios y emprendedores de la comuna. Muchos de ellos reciben el apoyo de nuestros profesionales para la postulación a fondos del Estado, como Cercotec, a través de los capitales Abeja, Semilla e Iniciativa de Desarrollo de Mercado, y también los proyectos de Fosis y Corfo, con sus programas de emprendimiento. Además, por intermedio de esta oficina se realiza la selección de los emprendedores que participan cada año en Expo Lampa, la feria multisectorial más importante de la región metropolitana. Aquí es posible encontrar los productos más novedosos, sumado a un ambiente de ruralidad, conservando las raíces del campo chileno. Es un espacio de trabajo para lo que vivimos y de lo que hacemos. Es una vitrina que tenemos para mostrar nuestros productos. Durante los tres días, Expo Lampa se ha transformado en un ícono importante de la comuna, ya que es una feria abierta a todo público con un espectáculo de artistas gratuitos, siendo también una vitrina al mundo de los artesanos y microempresarios que participan cada año. La Municipalidad de Lampa se ha preocupado de entregar una amplia cobertura a los adultos mayores. Es así como ha financiado viajes dentro y fuera de la comuna, actividades recreativas y celebraciones especiales, como el Mes de los Adultos Mayores, y pasamos agosto, beneficiando a más de 700 personas. El deporte no ha estado al margen del quehacer comunal. La Corporación Municipal del Deporte es el organismo que agrupa las distintas disciplinas a nivel comunal. Además, por primera vez, este organismo realizó la fiesta de Navidad con la asistencia de los niños que participan en los distintos grupos deportivos. La Municipalidad ha beneficiado a diversas disciplinas de nuestra comuna a través del otorgamiento de subvenciones para el arreglo de sedes de fútbol y la implementación de nuevos talleres deportivos. Un ejemplo de la inversión realizada corresponde a la construcción del cierre perimetral Camarines del Club Atlético Central, cuya inversión asciende a más de 50 millones de pesos. La protección de nuestro medio ambiente es una prioridad para la Municipalidad y sus autoridades. Por tal motivo, durante el 2002 y 2013, la Municipalidad de Lampa está en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, con la creación del Consejo Comunal de Medio Ambiente, la participación de la comunidad en charlas y el trabajo al interior del municipio para crear conciencia de la importancia del cuidado de nuestros recursos. Conocemos el esfuerzo de nuestras organizaciones por mejorar la calidad de vida de su comunidad. Un ejemplo claro de esto es el apoyo que realiza la Municipalidad a través del Fondo de Desarrollo Vecinal y el Fondo de Desarrollo Comunitario. Las organizaciones como nosotros no tenemos muchos recursos, somos organizaciones sin fines de lucro y por ende necesitamos la ayuda a todos los aportes que se nos puedan dar. Con esta iniciativa, el municipio entrega el apoyo que nuestras organizaciones se merecen. Una mejor cobertura de transporte es un punto importante para la Municipalidad. A las líneas existentes actualmente se suma el nuevo recorrido de Lampa Batuco, el cual beneficia en forma directa a los vecinos de Santa Sar y Santa Rosa, localidades que no contaban con transporte de calidad. La Oficina Municipal de Gestión de Riesgo y Emergencia es la encargada de velar por la prevención y protección de los vecinos ante situaciones complejas. Seminario, trabajo en terreno y alianza internacional son solo parte de la labor realizada. Además, la alcaldesa Graciela Ortuzan en su calidad de Embajadora de Naciones Unidas, en materia de prevención de riesgo, ha expuesto el trabajo realizado en la comuna, en la sede de la ONU en Ginebra, un ejemplo de gestión para las comunas de Chile. Brindar una atención de calidad a nuestra gente es el principal objetivo de la municipalidad. Un claro ejemplo de esto corresponde a las atenciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, las cuales, en el 2003, alcanzaron las 32.400 atenciones. Lampa, una comuna que mezcla lo urbano con la ruralidad, donde el progreso y las raíces de nuestro campo van de la mano. La Fiesta de la Chilenidad es un claro ejemplo en el cual los visitantes disfrutaron de lo mejor de lo nuestro. Además, la municipalidad apoya otras iniciativas como la fiesta costumbrista realizada en Batuco. Nuestros pueblos originarios desarrollan un papel primordial en la riqueza cultural de una comunidad. Por este motivo, y en reconocimiento al trabajo realizado por las agrupaciones indígenas, Lampa fue decretada en el 2013 como Comuna Intercultural. El fronte municipal luce con orgullo las banderas Mapuche y Huipala, trabajando con nuestras organizaciones indígenas y entregando el apoyo que ellas necesitan para enseñar su cosmovisión a nuestra gente. El saneamiento básico es un ejemplo de dignidad para las familias y el alcantarillado para Lampa Poniente es un claro ejemplo de esto. Con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos, esta iniciativa beneficia a las familias de las poblaciones Cerveró, Augusto Pinochet, Manuel Plaza 1, 2 y 3 y Arcilla Alto y Las Malvinas. Y si de proyectos se trata, el 2013 abrió sus puertas al público el nuevo edificio del Registro Civil, cuya inversión asciende a más de 182 millones de pesos. Además, a esto se suma la inauguración de la Oficina de Chile Atiende, otorgando la posibilidad a nuestros vecinos de realizar diversos trámites en un solo lugar. Uno de los elementos centrales de la gestión municipal es aumentar los ingresos que el municipio percibe, dando respuesta, así, a las demandas de nuestros vecinos. Otros recursos son obtenidos a través de permisos de circulación y derechos de aseo, cuyo monto aumenta cada año. Todos estos recursos son destinados para más pavimentación en localidades rurales como Chorrillos, la realización de actividades como Verano en tu Barrio, apoyar a agrupaciones como el Consejo Comunal de Discapacidad y Organizaciones Religiosas, implementación de nuevas sedes sociales y mejorando también las redes de agua potable rural. El trabajo profesional de nuestro municipio se realiza con esfuerzo y alto espíritu de compromiso, que con el apoyo constante de ustedes, nuestros vecinos, permite engrandecer la comuna con un futuro promisorio. LAMPA. Vida y progreso. LAMPA. Vida y progreso.